Meibor, ¿qué pasó ayer en Argentina? Que dicen la sorpresa de masa. ¿La sorpresa o estaba todo preparado y bien preparado? Mira, la sorpresa de masa responde a una serie de elementos que incluyen irregularidades desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista también del uso de los fondos públicos para generar miedo en la población que en buena medida está acostumbrada a que reciben una serie de subsidios por parte del Estado y eso ha sido una de las políticas características del kirchnerismo y del peronismo. Es decir, hacer que la sociedad dependa de los recursos públicos a través de una serie de subsidios. Nosotros tuvimos oportunidad de observar una buena parte de esas irregularidades que fueron en algunas veces denunciadas por los opositores. Tuvimos el uso, por ejemplo, de fondos provenientes del Estado para la compra y la búsqueda de votos a través de la entrega de comida, de electrodomésticos, la amenaza de eliminar el subsidio. Lo vimos en las, por ejemplo, las entradas de los metros del subte en Buenos Aires, como decía, si usted apoya masa, masa, el precio de masa serían 200 pesos. Pero si usted es libertario o nacionalista, entonces tiene que pagar 700 pesos por el ticket. Y así sucesivamente habían, por ejemplo, promesas. Usted tiene deseos de seguir viajando con el previaje, entonces es masa. Masa le permite conocer otros países, pero si usted no es de masa, entonces no va a poder salir para ningún lado. Y esto obviamente hizo reflexionar a la gente que recibe subsidios, que es mucha. Pero en paralelo, nos vamos al sistema electoral como tal. Y todas las críticas que se han versado, de hecho, el comando de mi ley en apenas cuatro horas logró sustentar más de 5.000 denuncias sobre papeletas que tenían de alguna manera un fraude. O se desaparecían las papeletas, o había una inversión del número de papeletas. En Buenos Aires hubo muchas denuncias sobre eso, pero también a nivel nacional. Vale la pena recordarle a los que nos están viendo en estos momentos que en Argentina hay un sistema de carácter manual para el desarrollo de todo el proceso electoral hasta que se llega a los niveles de lo que se denomina tabulación y, por supuesto, la transmisión de data desde cualquiera de las centrales, tanto estadales como municipales, a la base central que es la que hace el conteo. Allí también se identificaron una serie de irregularidades que incidieron. Está, por ejemplo, y esto vale la pena recordarlo, había fiscales en buena parte de las mesas, había más de 108.000 mesas a nivel nacional con fiscales, pero Miley no tiene una organización de carácter nacional partidaria, razón por la cual sus fiscales eran de carácter independiente, muchos de ellos, o sus seguidores. Y estos no estaban presentes en casi todas las mesas como hubiese podido tener, por ejemplo, el grupo de la otra candidata que resultó en pérdida, la señora Patricia Bullrich, sino que tenía algunas personas que habían sido adiestradas en alguna serie de acciones que podían cometer o no, pero los del partido de masa sí estaban presentes en todo lugar, tienen cobertura nacional y prácticamente dominaban el espectro de esas 108.000 mesas. Y por supuesto que los representantes de la candidata Patricia Bullrich también tenían una presencia. Miley tenía esa falencia motivado a que su movimiento político es nuevo, su presencia en el escenario nacional es muy nueva, y por supuesto que el hecho de haber llegado, haber saltado desde las PASO para la primera vuelta era sencillamente un gran triunfo. Todo esto se difuminó por lo que se hizo. Y otro aspecto importante que hay que destacar y que de hecho en los informes de fraudes electorales y de la búsqueda de transparencia de las elecciones en América Latina y también en la Comunidad Europea se han señalado es que el uso de los medios de comunicación debe ser igual para todos. En el caso de Argentina no fue así, había una jauría de medios o de organizaciones corporativas que responden porque los dueños son o de masa o de los grupos que apoyan a Bullrich que prácticamente sometieron a Miley con cada una de las falencias que su candidatura tenía al escarnio público, calificándolo desde nazi hasta terrorista pasando por cualquier otro adjetivo. Igualmente, el uso y abuso de esos medios y de todos los troles en las redes contribuyó a crear la reputación que una parte de la gente en Argentina tiene de cualquier candidato que sea outsider, pero en particular del señor Millet. Al igual que, por ejemplo, hubo la publicación de un libro que lo escribió una persona que tiene una larga experiencia en el mundo de la ideología marxista-leninista y ha sido prácticamente uno de los voceros de las ideas comunistas en Argentina y en América Latina. Ese libro se llama El Loco, con muchísimos problemas de redacción, pero que fue prácticamente distribuido a nivel nacional de manera gratuita para muchos y que se discutía en los lugares donde había empleados públicos. Esto contribuyó también a tratar de bloquear la reputación de mi ley. ¿Quiénes no estuvieron convencidos de todo esto? Por supuesto, los jóvenes y las personas de la clase media que trabajan y que están observando como un muy corrupto gobierno, pero un muy corrupto ministro de la Economía, resulta, a pesar de todo el desastre que hay en Buenos Aires o hay en cualquiera de las provincias argentinas, quede como un posible presidente. Muchos ya lo dan porque lo que se vio en estas elecciones generales se va a ver en cuatro semanas. Es muy difícil tener fondos suficientes para bordear el proyecto que se ha hecho de manipulación de la opinión pública. No es posible la repetición con fiscales y uno de los aspectos fundamentales que también tuvimos oportunidad de estudiar es el hecho de que cuando se pasa una barrera de porcentaje, en el caso de mi ley, llegó en las PASO con un monto superior al 30%, lo que hizo que una buena parte de la población no solamente se entusiasmara por su candidatura, sino que también, y eso por lo general ocurre desde el punto de vista emocional, apuntan al ganador y a un masa que salió muy mal y debilitado en las primarias, en las PASO, y que de manera bastante discutida y muy curiosa termina teniendo un 36% y mi ley un 29%. Para la militancia joven que no está pegada a lo que son los círculos del kirchnerismo y de todos estos grupos de izquierda que operan en la política argentina, fue un duro golpe porque ellos están hasta el momento, o al menos hasta ayer, creyendo en el sistema electoral que ellos podían hacer la diferencia de un cambio. Mientras que... Mero, ves terminando porque tenemos que ir a publicidad, hace favor. Sí, mientras que el otro grupo que no comulga con mi ley por las características de su personalidad o por las propuestas que tiene, se jugó con un 23% con la señora Patricia Bullich. Lo cierto aquí es, Jesús, que el escenario hoy, nosotros no vimos ningún tipo de festejo ayer con masa. Vimos un... Estuvimos en los comandos y realmente era incertidumbre y hoy se ve en las calles de Buenos Aires que... Esa, Maybor, eso es una muy buena noticia, que no estuviera contento de todo porque en esta segunda vuelta puede haber un cambio. Maybor, un fuerte abrazo y cuídate mucho. Igualmente para ti, un gran saludo para la audiencia.